En 1 Corintios, capítulo 4, nos muestra la realidad que hasta el día de hoy vivimos en nuestro cristianismo. Es vergonzoso que Pablo amonestara y tuviera que poner en su lugar a muchos corintios para hacerlos entrar en humildad sin llegar a rechazarlos. Los corintios eran personas arrogantes gracias al lugar preponderante de corintios en el mundo mediterráneo de entonces, pero no estaban viviendo ni predicando estrictamente lo que estaba escrito. Y Pablo les escribió una carta diciendo, no sea que por causa de uno os envanecéis unos contra otros. Y les preguntó, ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Todo esto significa que empezaron a creer que eran ellos los grandes importantes que juntaron multitudes en sus reuniones. Y se olvidaban que fue Cristo quien los puso como administradores fieles, no dueños de todo lo que recibían. La raíz real del problema era que ellos estaban extrayendo sus valores de las falsas normas y las falsas doctrinas nacidas del espíritu predominante, habiéndose olvidado que estos valores están bajo el juicio de la cruz de Cristo. ¿Encontraste? Los apóstoles estaban padeciendo hambre, desnudez, eran abofeteados, se fatigaban trabajando con sus propias manos, no tenían morada fija, sufrían persecución y muerte y además los difamaban. Hoy en día se compara que hay administradores que se creen dueños de todo y que cuando viene un misionero de Dios, con suerte le dan un domingo que prediquen en su iglesia y lo que se recaude en ese día se lo dan, olvidándose que se recauda todo el año y debería ser la ofrenda más generosa, ya que los misioneros no tienen ni lugar ni sueldo fijo. ¿Deberíamos todos invitar a Pablo? Ser administrador es un llamado apostólico, no un trabajo fijo y bien remunerado solamente. Si supieras con toda certeza que todo lo que esperas o pides a Dios nunca a él te dará nada o que de antemano a él no te dará nada, ¿seguirías amando a Dios, buscando su presencia, obedeciéndolo hasta el fin o solo estamos por sus regalos? ¡Gracias a Dios! Me presentaré delante de ti Y esperaré en tu salvación Te obedeceré en mi corazón Te ofreceré mi adoración Aquí estoy, en tu presencia Aquí estoy, ante ti Aquí estoy, rendido a tus pies Señor Aquí estoy, para ti Lo que quieras, como quieras, lo haré Señor Como quieras, donde quieras, tu yo soy Lo que quieras, como quieras, lo haré Señor Cuando quieras, donde quieras, tu yo soy Aquí estoy, en tu presencia Aquí estoy, ante ti Aquí estoy, rendido a tus pies Señor Aquí estoy, aquí estoy, para ti Lo que quieras, como quieras, lo haré Señor Cuando quieras, donde quieras, tu yo soy Lo que quieras, como quieras, lo haré Señor Cuando quieras, donde quieras, tu yo soy Lo que quieras, como quieras, lo haré Señor Cuando quieras, donde quieras, como quieras, lo haré Señor Cuánto tiempo, cuando quieras, tu yo soy Bendiciones